Tomamos el papelillo, lo colocamos en el aparatito El lillo, papelillo es lo mismo Lo ponemos así y le agregamos el tabaco Este es un tutorial para machos Pues coño, este tutorial te ayuda a armar tus buenos tabacos Eso tiene de la araña me parece Uno tiene que ir colocando la barba de Dios Luego de colocarla, lo empuja bien abajo con su dedo Te ayudas con tu dedo y lo empujas bien abajo Las cosas que eran con esos dedos Luego comienzas a apretar Te viene el apriete Y aquí tienes que pensar para dónde da la tuerca Porque no recuerdo Pero en algún punto empieza a girar Bueno, si lo compras armado Bueno, ahí gira al revés O sea, que lo tenemos que girar al revés Cuidado si se te cuela un perdejo Cuando llega ahí, que llega al pegamento, lo mojas Lo mojas con el dedo, con el dedo En este caso Sigues girando al revés Al revés no Porque no va real Lo prentas, lo prentas Y te queda toda la baba costando el coco Lo prentas y gira y lo prentas Ahí se perdió el papelillo Y en segundos más saldrá el pucho Alboricias Coño Así es Eso es un armadillo También se le conoce como vaquita Si te gustó ese tutorial Dale like Y dale a me gusta abajo Coméntalo Y si no te gustó, ármalo tú solo Y esas manos de macho que ves ahí Son de Luciana Y suscríbete Suscríbete Dale like Y ¡Suscríbete!